Y miren amigos, ya le limpie, ya le puse una camita nueva, bueno no es nueva, es usada pero ya es la última que me queda de esas que son las más resistentes, nada más tengo puras de las que son más suaves y esa la rompe luego luego, si esta la rompió entonces le traje algo de juguetes para que se entretenga, este juguete nadie lo ha podido romper así que se lo traje aquí también, que no lo han podido romper ni Albert ni Víctor así que pues le voy a dejar unos juguetillos para que se entretengan un poquito Ok, ten juguetes, ten juguetes, ten, ya te vamos a quitar ese tono, unos 10 más, juega con él, ándale, si quiere jugar miren, ahí está, está jugando el buen juguete Pobrecito, pobrecito porque el cono lo ha de desesperar y decir ya quiero quitarme esto, si a mi me desespera este gorro y que me lo puedo quitar y poner cuando quiera y el ya tiene pues casi 12 o 13 días con el conito ese Pero bueno, en fin, este, es importante que todavía lo tenga para que no se vaya a abrir sus puntos y este, pues ahí le voy a dejar sus juguetes, le voy a dejar un poquito más de croquetas para entretenerlo mientras me voy Él, él tiene hambre ilimitada, ya le he dicho algo de croquetas, pero él no ha podido olvidar que sufrió hambres en las calles así que aprovecha cada oportunidad que tiene para comer Y aunque lo estoy sobrealimentando aún, porque quiero que gane peso, que creo que tiene mucha hambre, él se las acaba luego, luego y miren como come, es una forma un poco desesperada de comer Aún que ya tengo como un mes y medio dándole de comer tres veces al día sin fallar siempre, creándole una rutina para tratar de que él olvide ese trauma de la calle de no tener que comer Y no lo hemos logrado muchas veces, por ejemplo Víctor y Albert ya tienen aquí, perdón, por ejemplo Víctor y Albert ya tienen aquí, pues que serán unos tres meses o cuatro meses Y ellos no han podido olvidar que en la calle sufrieron hambre y todavía se comen su comida muy veloz Y ahorita se están comiendo un huesito de una palmera que traje que quería sembrar, pero ya me la ganaron, así que pues ya la masticaron No pasa nada, no se preocupen amigos Y bueno, por nada les quería mostrar eso, ya les dejamos camita nueva al Wolfie, le dejé juguetes y le dejé mucha comida, pero no le duró mucho la comida Esperemos que la cama ahora sí le dure y ahora sí, al rato nos vemos, bye